¿En serio? Si sufres de cazaridaphobia Fobia, cucarachas, en las opciones del juego puedes cambiar las cucarachas por trozos de cristal ¿Es un videojuego? ¿Te lo he comentado? Creo que te lo he comentado Madre mía ¡Madre mía! Hostia, es normal A ver ¡Oh, mira! Se convierte en cristalito ¿Cristales? ¿Y ahora? Cucarachas Madre mía Y yo que paso aquí, Kimencho y vamos a traeros un poquito de House Flipper Has metido actualizaciones, has metido bastantes cositas Vamos a ver si podemos hacer algo de eso Y vamos a irnos a esta misión, por ejemplo En la que, pues no lo he leído Pero creo que antes leí que había que montar un baño y no se que más, ¿vale? De momento tenemos que quitar esta pared Eso me gusta Es verdad Es verdad, un momento para Páralo, porque vamos a vender esta puerta antes de Antes de nada Porque si no, luego valen menos dinero Muy bien Vale, pues vamos a tirar a la pared No debería de costar mucho Así que Ahí ¿Tengo puntos de habilidad disponibles? Pues no lo sé De negociación Yo quiero de demolición No tengo de demolición De negociación, sí Pago por encargo Vale Y posibilidad de negociar en los precios Vale Vámonos Le damos aquí abajo Y todo se va fuera Y aquí Más de lo mismo Uy, no Ahora sí Eso ya lo tenemos fuera Ahora Ahora solo queda tirar esta parte Porque no se cae Ah, porque esta parte no es Otra, otra Creo que Creo que la he liado Pero bueno, se puede Se puede Se puede arreglar Bueno, de todas formas Uy, de todas formas Bueno Pues he hecho un huequito más de nada No, no pasa nada Es que No sé si estas Si estas paredes se pueden tirar O sea, si dejan tirarlas A ver un momento No Vale ¡Hostia! Vale, sí Vale, esa grieta no la he hecho yo Vale, que está clarísimo Que yo no la he hecho ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pinta con los colores Vale, esto tenemos que pintarlo Lavanda, claro Pues vamos a darle a pintar Bueno, ahora cuando llegue el momento de pintar Pintamos todo Que si no... ¡Uy! Tenemos aquí cositas, mira que guay Pero cuando llegue el momento pintamos todo ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, aquí están las estanterías de metal Vale ¡Uh! Tenemos entrada Es verdad Aquí había que hacer una... Un baño, ¿verdad? Colocar baldoso Colocar azulejo Azulejo grey Vale Aquí ponemos grey Azulejo grey Perfecto Compramos Los ponemos pues aquí fuera, ¿no? Y ahora tenemos... ¿Qué herramienta era? ¿Era con esto? Ahí Dice... Esto era... Ah, vale, está la pared Ahí está Muy bien Pues vamos ahí dándole Esto tarda un montón, ¿eh? La verdad es que esto sí que tarda En hacerse Ahí vamos poco a poco Y después de esto pues le vamos a dar al suelo, ¿vale? Al suelito también Muy bien Muy bien Otro más Que no pare la cosa Pues vamos a ir colocando esto O bueno, vamos a dejarlo para colocarlo yo ahora después Porque también tenemos Que colocar... Eh... Ah, vale, los azulejos de pared Y baldosa O sea que yo he comprado azulejos de pared Vale Azulejo grey Ah, venga, vale Ahí estamos Ahí estamos Pues vamos a poner todo el suelo De azulejos grey ¿Esto por qué se ve así transparente? Para que pueda ver Ahí... Y hasta aquí Hombre, esto es mucho más sencillo de hacer, ¿eh? Jeje Vale, tenemos que... Montar los dispositivos Colocar un espejo Vale Vamos antes a... Quitar esto Y... En dispositivos, ¿eh? No Equipamiento para el cuarto de baño Y vamos a montar El más barato Porque, hombre Hombre, este es barato y bonito Así que... Ahora se podía colocar donde quería Por lo menos eso lo he ido antes Pero me parece que... Eso tenía que ser solo para el modo... De... Cuando compras una casa Podemos montar el váter Vamos a darle Ahí... Perfecto Montadito Necesitamos ahora también Ah, es verdad Habían puesto... Desenrosca Podéis montar aquí el lavabo En teoría han puesto un... Un... Una función para poner tuberías y eso Pero... No tengo ni idea, ¿vale? No tengo la menor idea de cómo se hace Entonces... Vamos a montar aquí un lavabo... Instalable... Esto no tenía nada que ver, ¿verdad? Ah, pues sí Oh, qué bien, ¿no? Aunque... Ocupa a lo mejor mucho... O a lo mejor es muy caro, también te digo Así que te ponemos este... ¡Buah! Negro... Venga, ahí lo tienes Bellísimo... Y... Dice que... Monta los dispositivos... Un momento, pero si... Pero si... Vale, un momento... Vamos a mirar si lo que quiere es que le monte un lavabo instalable... Que capaz, ¿eh? Es capaz de que... De querer que le monte... Exactamente este... Que ya nos conocemos... Vale... Han mejorado gráficamente, yo creo, también, ¿eh? O sea... Cada vez es más bonito... Ahí... El tubo... Y la otra parte... Y ahí vamos otra vez... Y ahora esto... Y ya no nos queda nada, ¿no? Ah, no, sí, 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 sí... Los tubos... Apretamos todito... Y listo... Eh... Pues sí, quería que le montara este... Veis, ahora está 2 de 3... Cuidadito con esto... Tenemos aquí... La duchita... Vamos a desenroscar las cosas... Perfecto... Y ahora le compramos una ducha instalable... Así... Le ponemos las patitas... Eh... Y ahora qué... Ahí... Vale... Perfecto... Ponemos eso ahí... Le ponemos el tornillo... Lo tapamos... Ahí... Muy bien... Ponemos por aquí... El grifito... Y... ¿Dónde tengo que apretar? Ah, vale... Es que no se ve... Ahí no se ve... Y ahora las paredes... El tope... Ah, los tornillos, vale... Yo no sé si había montado una ducha instalable antes... Eh... Porque... No, yo creo que no... Yo creo que no... Embellecedor... Aquí hacemos lo mismo... No se ve apenas con el reflejo te lo digo... Aquí... Ahí también... Y ahora... Eh... Aquí... Aquí había un tornillo... No... Buah... Me está dejando a cuatro esto, eh... La verdad es que no tengo ni idea... Porque por aquí arriba no hay nada... Deberíamos de poder montar eso... Pero no me dejan... Porque... Porque no lo sé... Ah, vale... Poner estas partes, ¿no? Ahí... Aquí también... Vale, vale... Y aquí arriba es más de lo mismo... Bien... Madre mía... No te voy a montar la ducha, eh... No te voy a montar la ducha... Esto... Mmm... Ah, vale... Es... Aquí... Y listo... Madre mía... La podemos abrir... Nos metemos dentro... Y cuando venga el dueño... ¿Qué pasa? Dame todo tu dinero... Y... Ya estamos... ¿Sabes? Vale... Nos quedan... Los azulejos... No sé si nos quedaba también... En... Otro sitio... Aquí no hay que hacer nada... No... Vale... Pues vamos al lío de pintar las cosas... Porque aquí nos queda... Ah, colocar un espejo... Vale... Eso sí te lo puedo hacer... Fácil... Eh... En todo... Un espejo... Hombre... Muy grande también te lo digo... Pero vale... Tienes ahí tu espejo... Me queda con los azulejos... Y ahora venimos... Colocaremos los azulejos... Y pintaremos la habitación que queda... Y a ver qué... Qué nos queda por hacer... Vale... Pues... Continuamos aquí y... He terminado de pintar otras habitaciones... Vamos a... Terminar esto también... No sé qué queda... Si es lo único que queda o no... Vale... Esta habitación está hecha... Luego también tenemos hecha... Esta que no la había visto... Esta pintadita también... Eh... Aquí hay que hacer algo... Esto lo pinté... No sé qué me queda... No sé qué me queda... Aquí fuera o qué... Aquí nos encargo... ¡Ey! Pinta las habitaciones... Queda una habitación por pintar... ¿Cuál? Esta... Eh... No... ¿Qué queda? Esta habitación no la he abierto... ¿Verdad? Vale... Vale... Azul sueño... Pues vamos a pintarla... He mejorado también la de esto de pintura... Azul sueño... Vamos a comprar dos latas que harán falta... Seguramente... Y pintamos... Pinta ahora más rápido todavía... Una máquina del pinte... Pero el problema está en lo que tardo en... Pues volver a coger pintura, ¿sabes? Tengo que... Ponerme puntos en gastar menos pintura... Porque si no es la ruina, tío... Es la ruina... Aun así como veis... Bastante rápido en sí, eh... Ahí... Y ahí fuera también... Que si no luego... No me llena... No me pone el porcentaje... Esto lo completamos... Bien... Vámonos... Mira eso... Cómo pinta... Cómo pinta... Pues eso... He metido bastantes cositas... Lo que pasa es que... Tengo que comprar una casa para enseñaroslo todo... Hay un trabajo nuevo... Que no lo tengo accesible... Ya os lo traeré en cuanto... En cuanto pueda... Vale... En cuanto pueda os lo traeré... Porque tiene pinta de estar interesante... También ha remodelado la forma de... De limpiar las ventanas... De nuevo... Y... A ver qué tal va... Esto ya está... Bastante... Bastante... Ya ha cogido el tema, eh... Solo me queda... Un 30% ya... Así que vamos a terminar esto... Uy... ¿Qué pasa? 76... Mira que bien... Mira que bien... Vámonos... Y el coñazo que era al principio pintarlas todas... Lentamente, ¿sabes? Es que es horrible... Y se me ha hecho de noche del todo ya... Madre mía... Eso terminado... Y ya... Vamos a estar a puntito... Este borde... Ese borde está pintado... 99% ¿Qué me queda? Tú... No... ¿Qué me queda? Me queda por ahí algo que no he pintado... Y no sé qué es, tío... Tú... No... Pues tío... Hay algo que no... Ahí había algo... Pero me queda... Me sigue quedando todavía, eh... Vale... Vamos a revisarlo todo... Y ya... Ahí... Yo te juro que eso... Eh... Se ve raro, ¿sabes? Se ve raro... Ahora sí... Trabajo listo 100%... Hele un trocito de aquí... Me dan dinero por vender las latas... Uh, sí... Me dan dinero por vender las latas... Vamos a venderlas... Eh... Estas cosas se pueden... ¿Puedo venderlas? No... No jugamos a un simulador de ladrones... Vaya... Vaya, tío... Me cago en la más... Pues yo creí que sí que era un simulador de ladrones... Muy bien... Pues cogemos... Las latas estas... Y... Aquí había... Esto es... Listo... Vámonos... 7000 pavetes de beneficio... Y nosotros que lo vamos a dejar por aquí hoy... De acuerdo... Vamos a hacerlo por aquí hoy... El próximo día pues seguramente haremos una casa o algo... Así que ya os digo... Que espero que os haya gustado... Ya sabéis que el like favorito hoy... Eso ayuda un montón... En... Me podéis comentar lo que queráis... Mi casa está súper sucia... Pero bueno... Es que... Por lo menos antes... Por lo menos antes... No... No se guardaba cuando la limpiaba... ¿Sabes? No sé si ahora se guarda cuando la limpia... Eso lo comprobamos fácil... Eso lo comprobamos fácil... Eso lo comprobamos fácil... Sobre todo pues aquí dentro... Está todo sucio todavía... Ah... No está limpio... Bueno... Limpio... A ver... Relativamente limpio... Sigo viendo manchitas por aquí... Aquí... Es que hay algo que se... Uh... Vaya... Vaya... Esto está... Se supone que no está sucio... Que no es para tirar... Ahí... Espera... Ahí... Eso es... Eso se supone que no está sucio... Vale... En fin... Pues lo dicho... Vamos a dejarlo por aquí... Y... Nada... Que ya nos vemos... De acuerdo... Venga...